Continúa la recolección de víveres para apoyar a las personas afectadas en Oaxaca y Chiapas por el sismo registrado el pasado jueves. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia se ha sumado a esta causa, habilitando un centro de acopio en la zona industrial del Centro Expositor, que permanecerá hasta el jueves 14 de septiembre. Personas que acudieron a dejar diversos productos hicieron una invitación a los demás tlaxcaltecas para que se solidaricen. Pues sí, hay que ayudar algo. ¿Qué es lo que usted trae? Arroz, frijol, atún y jabón. ¿Qué fue lo que le orilló a usted a apoyar esta causa? Pues de ver la desgracia de nuestros hermanos. Pues que ayuden, aunque sea con un kilo, de lo que sea. Pues que vengan, que vengan y que apoyen y que piensen que una vez a lo mejor nos puede tocar a nosotros. Y es importante que todos estemos unidos ahorita en este tipo de situaciones. Los productos que se pueden donar son alimentos como arroz, aceite, azúcar, lentejas, atún, leche en polvo, comida para bebé. De higiene personal como papel higiénico, pañales, toallas femeninas y de limpieza, jabón, cloro, cepillos. Este centro de acopio permanecerá abierto de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Además, recuerde que se encuentran habilitados dos centros de acopio más en las instalaciones de la Cruz Roja Local de Tlaxcala y en el quinto nivel del Complejo Administrativo de la CPUCET. Maritza Hernández, Ahora Noticias.